La provincia de Cajabamba. En la región Cajamarca, es un regalo de la naturaleza, por el delicioso clima que presenta además de sus encantadores recursos naturales. Para llegar a la provincia de Cajabamba, se tiene que recorrer una distancia de 124 kilómetros al sur de la ciudad de Cajamarca, y se puede llegar por vía terrestre, en bus, con biovehículos privados, y el viaje dura entre dos horas y media a tres horas. Cajabamba tiene muchos centros turísticos entre los que destacan los ojos del Angla, Peña del Olvido, Cascadas de Coche Corral, entre otros. Sin embargo todo esto se complementa con el calor, cordialidad y amabilidad de su gente. Según cuenta la historia, la provincia de Cajabamba nació en la época republicana, es decir en el año 1825, pero surgió como el distrito de Cajabamba, y como parte integrante de la provincia de Guamachuco, región La Libertad. Sin embargo, solo tuvieron que pasar dos años para que Cajabamba sea elevada a la categoría de villa, mediante la I del 12 de noviembre de 1827, la cual fue promulgada por el entonces presidente José de la Mar, esto ante la gestión de los notables de la época. 12 años después, 1839, la villa de Cajabamba fue elevada a la categoría de ciudad, con el título de la siempre fiel ciudad de Cajabamba, en razón a los importantes servicios prestados para lograr la independencia peruana. Posteriormente la ciudad se convirtió en Orovincia, luego que la población tomará esta decisión en comicios populares, los cuales fueron impulsados por la Junta Gubernativa Provincial, integrada por José Santos Casanova Ávila, José María Fuentes, Manuel Carvajal y José Gregorio Gómez. El presidente Ramón Castilla y Marquesado promulgó un decreto supremo del 11 de febrero del año 1855, donde reconoce la creación del departamento de Cajamarca y Cajabamba como una de sus trece provincias, con lo cual quedó desligada, política, administrativa y territorialmente de la provincia liberteña de Guamachuco. Gracias por ver el video.